Hola gente, quiero presentaros una nueva sección que se llama Juegos para pasar el rato son los típicos juegos rápidos, sin mucha historia, que vamos a jugar en cualquier momento sobre todo para desconectar de los MMORPGs y en esta ocasión os quiero hablar sobre el Cooksurf Delisius, que es un juego que me ha gustado bastante podéis jugar con teclado y ratón y también deja con mando pero lo que me ha gustado es que te deja utilizar prácticamente todos los mandos del mercado pero obviamente hay que configurarlos prioriamente el de la 360 que es el que tengo yo ahora mismo, simplemente es enchufarlo, no tengo ningún problema el de la Play 4 no lo he probado porque no tengo Play 4 así que no sé cómo ir a lo de la conexión con PC el de la Xbox One supongo que será parecido al de la 360, no creo que tenga muchas complicaciones de Microsoft así que se va a enchufar y funcionará el de la Wii U ya es un poco más complicado, ya que necesitáis tener un aparato de Bluetooth y tenéis que configurar unas cosas para que os lo pueda detectar y todo eso el de la Play 3, he probado yo el mando que tengo, lo he enchufado pero no me lo detecta en algún que otro juego si me ha llegado a detectar el mando simplemente enchufándolo pero en este no me lo detecta, no sé si habrá que hacer alguna cosa más tampoco he utilizado mucho el mando de la Play 3, teniendo la Xbox 360 pues no suelo utilizar el de Play 3 en el ordenador y luego tenemos aquí el de Steam, el Steam Controller obviamente este juego lo tengo en Steam así que doy por hecho que funcionará y no habrá ningún tipo de problema ya que está diseñado para jugar, para funcionar con Steam y con los juegos que tengas en Steam bueno vamos a darle aquí, que es el que tengo yo bueno ya veis aquí que tengo, bueno tengo aquí unas partidas previas y aquí lo que consiste es, tienes tu propio negocio y tienes que empezar desde cero el juego está en inglés pero no hay ningún tipo de complicación, no necesitéis saber mucho de hecho vais a aprender muchísimo sobre ingredientes de cocina sobre todo ya que se supone que tenéis un restaurante vamos a darle a empezar, os van a empezar con lo que es el tutorial, os van a estar explicando todas las cosas más o menos aquí lo que podéis tener alguna complicación al principio que es lo que me suele pasar a mí prácticamente de estos juegos es el mando, sabes cuando no, como os pide tantas opciones si no os conocéis el mando de memoria pues igual tenéis algún problema de que le dais al botón que no le tenéis que dar porque no sabéis exactamente qué botón es, entonces a veces tenéis que estar mirando o os equivocáis, pero luego al final cuando ya vais jugando bastante tiempo pues no hay ningún tipo de problema ahora tenemos que hacer esto, bueno nos pide queso, guacamole, alubias, arroz y la carne picada yo creo que ya está, perfecto aquí nos van explicando las comidas y aquí nos va explicando qué es lo que pasa cuando por ejemplo no atiendes a un cliente cuando no atiendes a un cliente pues se enfada obviamente porque no se ha atendido y es lo que hay que evitar, tienes que intentar atender a todos los clientes bueno y aquí tenemos, bueno aquí nos van explicando un poquito el menú y tal y aquí lo que tenemos es, bueno primero tenemos que conseguir nuestro menú este es para conseguir, bueno tener nuestro menú podemos tener hasta cuatro cosas en el menú pero primero tenemos que comprar la comida obviamente acabamos de empezar a abrir nuestro negocio y no tenemos nada y tenemos que comprar tenemos de base 7.500 dólares que tendremos que invertir en comida, en equipamiento y todo eso bueno hay algunos que no nos van a dejar porque si no por ejemplo no puedes freír pollo, patatas fritas si no tienes una freidora, entonces si no tienes pues vamos a empezar con los fáciles, este es uno de los que hemos hecho antes de hecho puedes darle antes de comprarlo, si no estás seguro quieres mirar cómo va antes de comprarlo puedes dar en este caso la X, que es el botón que tiene el mando pero puedes coger y probar, es de eso lo que de Kepchuk entonces puedes probar el plato antes de servirlo luego para quitarlo pues en este caso le está entonces lo puedes comprar, puedes probarlo con todos luego tenemos aquí los pretzels y ahora vamos a poner cerveza y de póster pues helado ya está entonces ahora si podemos hacer nuestro menú empezamos así ahí tenemos la comidita luego bebida y el postre entonces ya podemos empezar nuestro primer día porque acabamos de empezar será nuestro primer día al principio va muy lento ella me está pidiendo una cerveza por la primera hora de la mañana no sé yo eh al principio así va lento lento pero luego hay horas punta y es cuando empieza a ir súper rápido y cuando se te pueden juntar un montón de cosas y es ahí cuando tienes que andar ya con con un poquito más de atención sobre todo por los combos porque ya veis que tengo ahí combos si fallas obviamente adiós los combos y aquí lo que mola es que tengas los combos hasta el final mejor de ahí tranquilito y no pasarte tenemos que limpiar los sanitarios aquí solo queremos taza pues solo mostaza más empiezas con las comidas sencillas que tienen muy pocas opciones una o dos que luego hay algunas que usan prácticamente todos los botones te puedes volver loco yo al principio me equivocaba mucho de botones porque no me conocía muy bien el mando pero bueno a veces me equivoco también que hacemos hora punta esto es una hora punta hay que tener cuidado la primera hora punta no es muy complicada pero hay que estar atento lo malo es cuando se te juntan muchas cosas que se te puede juntar lo de fregar los platos o sacar la basura que se tarda un rato con clientes dentro como en teoría estás tú solo pues nadie puede atender a los clientes parece ser que no viene nadie ahora pero que raro bueno también te puede pasar que no te venga nadie al negocio eso es malo me piden solo cerveza porque es lo único que tengo para beber si tuviese otras bebidas seguramente ahora me estarían pidiendo un montón de bebidas ahí ya se ha acabado esta solo quiere mantequilla pues ahora ya ves que serán todos contentos y si falláis pues perdéis el combo obviamente por eso hay que tener mucho cuidado aquí me piden 3 de chocolate veis este tiene más opciones tiene 4 opciones luego hay otros que tienen un montón de opciones 3 de chocolate mantenemos el combo solo mantequilla y ahora cervecita y dentro de un rasejo tenemos otra vez otra hora punta sí dentro de un poco sí dentro de un poco ahí 3 de chocolate hay que leer bien porque igual les malio te está pidiendo otra cosa solamente quiere canela porque a veces te piden bebidas sin hielo y tienes que leerlo bien que igual por defecto le das sin querer y le das al hielo y ya es que iría sin hielo así que leerlo bien una de vainilla y otra de chocolate tenemos otra vez otra hora punta ya veis aquí que estrés, que estrés hay una cosa que no me he desviado nunca a ver qué es eso a ver LOL ¿en serio? esto es la primera vez que me sale esto lo han debo poner nuevo porque antes no salía yo he jugado a esto antes y esa opción no me salía antes lo han debo poner en alguna actualización o algo al menos he mantenido el combo vamos a ver si lo mantenemos hasta el final a ver que me pide 3 de vainilla ahí me ya falta poco para cerrar solo ketchup a limpiar lo malo es que cuando te piden limpiar o alguna cosa de esas mientras tienes solo mantequilla mientras tienes la hora punta te puedes volver loco que no te da tiempo solo mostaza tenemos ahí 40 de combo esto 3 de chocolate limpiamos solo sal que es la A ahí ya estamos a punto de cerrar solo mantequilla perfecto ya hemos mantenido el combo hasta el final ya y me ha salido hasta el ogro fíjate que lo he hecho perfecto el primer día bueno pues ya veis ahí que aquí te salen todas las todo lo que hemos hecho el dinero que has ganado si hemos hecho bueno si hemos hecho los combos y tal ya veis que es bastante sencillo el juego simplemente cada vez bueno esto es porque está el primer día pero luego ya cada vez se va complicando más y es un digamos es un reto bueno pues este es el juego que quería compartir con vosotros y hasta aquí el vídeo y hasta la próxima gracias 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 gracias